Tiene fin de año, yo voy a sugerirle a la gente que quiera hacer una buena plata, un buen dinero, que se dedica a vender velas. Se dedica a vender velas porque hay mucha gente que desea que la América pierda, para que prendan sus velas para que pierda la América. Y por eso he hecho una excepción hoy, ¿eh? ¿Cómo? No se las voy a vender. Ah, caray. Se las voy a regalar. Veladoras para el antiamericanismo. Las primeras tres veladoras se las voy a regalar a mi querido Tuca. Para que, como Pumas, y por su afición de su adorado y amado equipo, ¡pum! Ah, la de Pumas. Una veladora por Pumas. También. Ciérrateme ahí. También le voy a regalar, por supuesto, para por su afición y sus queridos y amados y exitosos tigres, ¡ponga su veladora! De los tigres. Le tienes que dar una más. Sí, ahí te va la otra. Y la otra tiene que ver con tus inolvidables y superchivas también. Tres veladoras para que entonces el Tuca las prenda y el América no sea campeón. Y a ti te voy a regalar una también. ¿A mí me vas a regalar una? Sí, sí, para que entonces anules todas las demás y todas las que vayan a encender en contra de la América. Aquí está mi veladora. Nada más que en este juego. Aquí está mi veladora.